bendiciones les saluda jonathan tencio desde costa rica quiero enviar un saludo a todas estas iglesias a todos los pastores a todos los miembros de las congregaciones que en este momento se han congregado en la ciudad autónoma de cataluña quiero dar gracias a dios por sus vidas por sus ministerios por sus familias por lo que ustedes han estado haciendo levantando esa voz de esperanza en medio de la persecución recordemos que en medio de la persecución en medio de la agonía en medio del desierto es donde se vieron los milagros de parte de dios a veces resulta necesario el sacudimiento para que podamos despertar y recibir lo que dios tiene preparado para nosotros y mantener esa identidad de hijos doy gracias a dios por sus vidas porque han sido perseverantes porque hasta el día de hoy han levantado la bandera del evangelio en medio de tribulaciones en medio de todas asechanza del enemigo y han dicho aquí hay un pueblo que cree en cristo jesús señor de señores rey de reyes doy gracias a dios porque en medio de la prueba han logrado sacar lo mejor de ustedes y seguirán sacando lo mejor de ustedes y será dios padre creador nuestro el que traerá paz a esta ciudad cuando la iglesia entienda quién es en cristo jesús las pruebas acontecen por algo y es necesario porque la creación a una está clamando que su pueblo se manifieste yo sé que ustedes que están escuchando pueblo precioso adquirido nación santa de dios entiende lo que les estoy diciendo el que tiene oídos para oír que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias aliéntense los unos a los otros sabiendo que de él viene la esperanza sabiendo que lo mejor de dios está por venir aunque humanamente digamos están las cosas mal aunque los medios de comunicación nos digan todo está mal yo sé que hay un redentor y no solamente es uno es mi redentor y él vive y con él me levantaré y el mismo espíritu que levantó a jesucristo de entre los muertos es el que nos vivificará así que iglesia en barcelona iglesia en cataluña despierta que es cristo el que te está llamando despierta en medio de tu aflicción despierta en medio de tu agonía y no escucha los medios de comunicación no escuches lo que está a tu alrededor no escuches las protestas y todo esto que está ocurriendo escucha la voz de tu dios que te dice mírame a mí que yo tengo el control sobre todas las cosas soy jonathan tencio desde costa rica he tenido oportunidad de compartir con ustedes largo tiempo ya espero verles pronto también pero es un gusto un placer y un honor y un privilegio el poder referirme para con ustedes estamos orando desde acá para que dios tome cartas en el asunto y para que él traiga paz a esta ciudad les bendigo y nos vemos pronto bendiciones